Te consultamos acerca de los precios de la carne del gobierno. ¿Hay alguna novedad de ustedes de parte en Corral de Busto, de tu carnicería, sobre estos precios? Ante todo buen día, no, no hay ninguna novedad de ningún precio cuidado por el gobierno. O sea, nosotros estos últimos meses aumentamos la carne un 20% porque no nos daban los números. Estos productos son matambre, costilla, vacío y entraña. ¿Cuánto sale cada uno de ellos si tenés el número aproximado? Mirá, nosotros hoy en día la costilla la tenemos a 64 pesos el kilo, el vacío es lo mismo. Pero hoy en día las ventas bajaron, o sea que vamos a tener que rever lanzar alguna oferta por el tema del aumento de la carne. ¿Qué es lo que más busca la gente como carnicería? Hoy en día está buscando mucho las ofertas, lo que sea puchero, achura, todo lo que es picada, todo lo más barato. ¿El pollo también subió? El pollo subió también, sí. El pollo aumentó también. ¿Subió menos que la carne o lo mismo? Subió bastante, un 20% también como la carne me hubiera subido hoy en día. ¿La gente se inclina más por la carne, por el pollo? Se inclina más por el pollo, la gente, porque hay una diferencia notable en lo que es el kilo de carne al de pollo. ¿El caso del cerdo, conocés qué sucedió? El cerdo también aumentó, pero es más accesible que la carne de vaca. ¿Cuándo fueron todos estos aumentos? ¿Durante el transcurso de enero o ya desde el año pasado venían a uno? No, durante el transcurso de enero aumentó un 20% y ahora se estabilizó el precio ahí. Sí, pero no tenemos noticias de lo que es el gobierno, ni ningún corte del gobierno, ni nada. ¿Hace cuánto que tenés el precio estabilizado y no has tenido que realizar otro incremento, otro aumento? Hace una semana recién que tenemos el precio estabilizado.